¿Está lista? Sí. 1, 2, 3. ¡Soy feliz cumpleaños! ¡Hola, patrañitas! Hoy es 3 de julio y como seguramente muchos de ustedes ya saben, hoy es el cumpleaños de Nati. Y como les conté en mi Instagram, no vamos a poder festejarle el mero día. Pero pues no creo que pasará como un día cualquiera. Así que ahorita es muy temprano, pero quiero tratar de conseguirle un pastel a Nati para poder cantarle en las mañanitas. Y esto del pastel lo tengo que hacer antes de que se despierte, entonces hay que apurarnos. Vamos a enseñarles cómo está Nati. Las ranitas, no sé cómo pero lo logramos. Vean, aquí está. Ahora solo falta decorarlo con su color favorito y su postre favorito. Así que vamos a apurarnos antes de que se despierte. Vamos. Pues lo primero que voy a hacer es quitarle las frutas que tienen aquí porque de aquí lo único que le gustan a Nati son las frisas. Entonces se las voy a quitar y mejor las voy a poner como alrededor. Ya está listo, ya le quite todas las frutas. Ahora, como verán, pues quedó como con hoyos y como raro. Así que vamos a esparcirlo para que quede planito. Ahora que está listo el pastel, vamos a decorar esta mesa con algunos regalos que fui a comprar ayer en la noche con mi papá. Primero, primero les quiero enseñar esto. Es muy su estilo, le va a encantar. También tenemos esta hermosa muñeca de Rapunzel porque es su princesa favorita. Una capsulita con una muñeca sirena chiquita. Sí, sí. Y falta un regalo especial. Y aquí está. Está muy bonita levantarla. Y hay que cantar en las mañanitas. Ok, vamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. ¡Feliz cumpleaños! Ya tienes siete. Reji te hizo una sorpresa. ¿Quieres verla? Ay, siento que voy a chocar con algo. Ay, ya chocaste conmigo. ¿Segura que no has visto nada? ¿Segura? ¿Me lo prometes? Ajá. Ok. ¿Estás lista? Sí. Una, dos, tres. ¡Sorpresa! Oye, pero te tengo una pregunta. ¿Qué son esas cosas moradas? Son pasitos de chocolate. Mira, tiene fresas. Macarrones. ¿Ya viste lo que está acá de sorpresas? Sí. Mira, tu mochila de perrito, una rapunza del bebé, una rapunza con su guitarra. Y una muñeca de... ¿te quieres? Un siren. A ver, esto no lo había visto. Vean, es una sirenita. Y además algo bien padre. Reji decoró tu pastel. ¿En serio? Mira, alguien te habla. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Ya tiene siete. ¡Mira, mi mamá! ¿Es una bolsa? ¡Sí! Está bien bonita y la voy a llevar así bien. A ver, ponte la, a ver, ponte la. ¡Ay, mi mamá! ¡Qué colchata! ¡Qué colchata! ¡Qué colchacha! Yo creo que es relleno. Tiene aquí. Pues abre. ¡Un cepillito y un espejo y otro peine. Para que la cepilles y quede muy esponjada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Y aquí ya puedo meter las cosas, como sus accesorios, así. Y puedes peinarla. A ver, la quiero peinar. ¿Y aves de tu muñeca? Yo te quiero peinar a ti, a ver. Y para los que se preguntan por qué no estamos en casita y por qué no pudimos festejarle el cumpleaños a Nati, es porque tenemos que grabar un proyecto súper padre y, pues, básicamente, vamos a estar todo el día grabando. Sí, estarás tú y tú, ¿verdad, señorita? Sí. Obviamente no podíamos dejar pasar este tema especial, así que aquí está tu pastelito y unas sorpresas. Pero... ¡Hola! La próxima semana vamos a festejar. Sí, sí. Y habrá video en tu canal. Para que estén pendientes, ¿verdad? Sí. Se nos dijimos. Nati, amo las fresas. Sí, así es. Se me rompió, pero está rico. Y no sé qué es, y no sé qué es. Creo que es de fresa. ¡Mmm! ¡Wow! Ese pastel sí que estaba muy rico. Pero bueno, como ya pueden ver, ya estoy aquí en casita. Al fin llegamos. Llegamos un poco tarde ayer, pero, pues, es que estuvimos grabando todo el día. Como les dije, no les puedo platicar mucho sobre eso que estuvimos grabando, pero estoy segura que muy pronto lo van a ver y que les va a gustar mucho. Y, como recordarán, ayer no pudimos hacer, pues, nada con Nati porque estuvimos grabando todo el día. Entonces, hoy le preguntamos que qué le gustaría hacer y decidió ir a su lugar favorito, que seguramente ya saben cuál es. Así que, pues, ahorita vamos a ir. Y nada, les grabo ya. ¡Bye! Pues, patrañitas, ya estamos aquí en el lugar favorito de Nati, donde vamos a comer pizza y jugar. ¡Sí! Nos vamos a divertir mucho. ¡Miren nuestras monedas! Y Nati ya está estrenando uno de sus regalos. ¡Sí, bien! En mi bolsita de perrito. Porque en esa bolsita vas a echar tus tokens, ¿verdad? Ajá. Y mis tickets. Y mis tickets. Sí, aquí tenemos todos los tokens. Nos dieron 60 y tenemos que repartirlos en cantidades, ¿de cuántos? 30. Ah, muy bien. 30 y 30. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me voy a subir a este. ¿Qué? ¿Es un tren? Creo que es una moto. ¿Es un tren? No, no es moto, es como un tren, mira. Como de un tren. Siempre juegas a este. Creo que debo, creo que debo de ganarle al otro. Yo soy ese. Yo soy ese y le debo de ganarle al color blanco. ¡Let's go! ¡Gané! ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¡Tiene primero grado! ¿Primer grado? Sí. ¿Primer lugar? Ah, sí. Genial, muchos tickets. Sí. Y llegó el momento de echarlos a tu bolsita de perro. Sí. De perrita. Es que les estoy volteando. Estos son los tickets para mí. ¿Cuántos te dio? ¡Seis! Me rompí 67 objetos. Voy a echar mis tickets. ¿Me ayudas a abrirla? Sí. Listo. Guarda bien tus tickets. ¿Sí alcanzas? Sí, creo que sí. ¿Qué pasa? Se quedó atrapado. Pedalea, pedalea. Ay, es que me salió. Es que tienes que pedalear muy rápido. Ay, es que sí, lo hago rápido. Pedalea, pedalea. Mira, mira, mira. Mira, mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me quedaba muy bien. Es que no avanza. No pedaleas. Tienes que pedalear. Pedalea, pedalea. Mira, mira. La boca es muy mala. No se fue de lado. Se trago sin moneda. Y Nati no sabe pedalear. Mira. Ah, ¿pero por qué? Porque no sabe pedalear. Y su personaje, el lobito, no avanza. Y ya se nos va a acabar el tiempo. Es un muñequito. ¿Cómo se ve ahí todo trabado? Pero no está ya aquí, dale. Es un muñequito. Ya se trabó. No. Es que aquí sí hay. Ya ganó. No, pero se acabó tu turno. Porque mira, te dio, te dio solo dos tickets. Tienes que patear un salón para allá. Pero Homero te va a estorbar para que tengas cuidado, ¿ok? ¿Pero cómo le hago para que las pelotas vengan de mí? Tú tienes que meter la moneda. Vamos, vamos. Ahí están. ¿Qué fue? La pelota. La pelota. Nati, la pelota. Patea muy fuerte, patea muy fuerte. ¿En serio? Sí. Ay, no. ¡Coge! Ay, no. Se me fueron de atrás. Todo me falló un segundo. ¿Por qué? A lo mejor solo pediste un gol. No, se lo pedí. Pero me falló. ¿No será que se atascó y me tiraron muchos? No sé, pero vamos a ver. No, solo te dio uno. Eje. Pues yo llego a la comida, patrañitas. Y como pueden ver, aquí tenemos una pizza de pepperoni. Y aquí una que creo que es de chorizo. Yo quiero de pepperoni. Yo también. ¿Por qué les gusta mucho la pizza a ustedes? Es que es deliciosa. De hecho, es mi comida favorita. Y también la quesadilla. ¡Capturoniareme. Y. 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 ¡Ey! Y. Y. Granitas, pues al fin llegamos a casita. La verdad es que me divertí mucho hoy y creo que Nanti también, que era lo que más me preocupaba. Porque como esta vez no le íbamos a festejar su cumpleaños como normalmente lo hacemos, tenía miedo de que Nanti estuviera triste en su cumpleaños. O sea, eso no podía ser. Entonces me puso muy feliz que se la haya pasado muy, muy bien. Y creo que le gustó mucho cómo lo festejamos. Porque partimos pastel, le dimos regalos, fuimos a su lugar favorito, comió pizza, que es su comida favorita. Se la pasó jugando todo el día. Y pues, si estás viendo esto Nanti, recuerda que te quiero mucho. Y que feliz cumpleaños, ya tienes 7 años, ya no crezcas por favor. Pero bueno patrañitas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden dejarme su like. Suscríbanse si les gusta mi contenido y todavía no lo han hecho. No olviden seguirme en Instagram. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Los quiero mucho. Y pues, nos vemos en el próximo video. Bye. Ah, patrañitas, ¿estás que dicen? ¿Me pintó el pelo de rojo? Bueno, bye. Oye, oye, espera. Todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!